A mí me llama la atención esa pedagogía tan bonita que maneja la Sagrada Escritura y que maneja la Iglesia cuando nos permite hacer estas lecturas entrelazadas de los textos bíblicos. Por ejemplo, leer en el Evangelio a un Jesús que nos llama a la vigilancia. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. La palabra vigilancia viene de vigilia y la palabra vigilia viene de estar despiertos, de no dormir. Entonces alguna persona podría preguntar, Padre, ¿y yo qué tendría que vigilar? Y entonces yo le pido que nos vamos para la primera lectura de San Pablo a los Efesios. Donde de una manera muy clara nos va a plantear una guerra. Una guerra entre quienes? Entre los paganos, los que no se han querido convertir y los judíos. Donde había un odio intrínseco. Donde había una barrera inmensa, tanto que los llamaban cerdos y perros. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Dice la primera lectura de Pablo a los Efesios. Que viene el Señor allí donde hay esos dos bandos. Bien parados, bien firmes, polarizados, cada uno defendiendo sus polos, sus puntos de vista. Y el Señor va a tumbar el muro. Eso es una cosa muy bella. ¿Qué tenemos que cuidar? Tenés que cuidar la paz. ¿Y cómo cuido la paz? Tumbando los muros. Este no es el tiempo para levantar muros. Este no es el tiempo para hacernos la guerra. Este no es el tiempo para declararle a alguien la enemistad. Este no es el tiempo para llevar apuntes ni listados de personas a las que yo no le hablo o no me hablan. Les he dicho, este mundo tan difícil, tan complicado. Es el momento oportuno para destruir, para tumbar muros y para construir puentes. Un profesor de marketing le enseñaba esto a sus alumnos o a uno de sus alumnos. ¿Vas a hacer de cuentas? Vas a hacer de cuenta que tienes delante de ti un carro de perritos. ¿Cómo vas a hacer para vender más perritos? Hot dog. ¿Cómo vas a hacer? Entonces el muchacho le dice, pues voy a tener más producto. Le dice, no. Voy a tener siempre salsa de tomate. Le dice, no. Voy a bajar entonces los precios para ser competitivo. Y le dice, no. Entonces dígame, pues que homi. Y le dice, vas a tener siempre delante de ti gente con hambre. Tenés que identificar el mercado. Tenés que identificar el público al que le vas a ofrecer tu producto. Entonces, si logras eso, estarás siempre sold out, lleno total, siempre. Usted sabe que es lo que necesita el mundo de hoy. Que identifiquemos nuestros clientes. Y el cliente de hoy, la gente de hoy, es gente que se odia. Es gente que no se soporta. Es gente que no se tolera. Es gente que no se respeta. Lo del otro me molesta y me incomoda. Y solamente valen mis puntos de vista. Y entonces vale la pena traer esa lección de este profesor a este alumno. Te vas a parar delante de la gente que tiene hambre. Y el mundo de hoy tiene hambre de paz. Esa palabra me pone a pensar en la familia. ¿Cómo estamos en nuestra casa? ¿Estamos vigilando la paz? ¿O a mí me da lo mismo dejarle de hablar a una persona el tiempo que sea? ¿O a mí me da lo mismo que en mi cama que es tan grande yo duerma a un lado y mi pareja duerma en la otra punta? ¿O a mí me da lo mismo acostumbrarme a dejar mensajitos encima de la mesa o pegados en la nevera? ¿O a mí me da lo mismo estar mandándole razones a mi esposa o a mi esposo con los hijos? ¿O a mí me da lo mismo sencillamente marcar un territorio que me lleve a descartar personas? Los paganos y los judíos no se podían ver. Y llega Jesús y les tumba el muro. Y llega Jesús con su ejemplo y su testimonio y es capaz de sentarse con paganos y publicanos a la mesa. Y llega Jesús y les dice que la cuestión es de soberbia y de orgullo. Por eso la palabra de Dios nos dice una cosa maravillosa. Que no lo sorprenda el Señor en su enojo. Usted se ha puesto a pensar que venga el Señor y lo encuentra usted bien enemistado con otras personas. Y esos son de los cargos de conciencia que uno está confesando todos los días. Padre, mi papá se murió enojado conmigo, yo enojado con él. Padre, es que yo había peleado con mi hijo y yo no me he podido perdonar eso. Padre, yo pude haberle hecho la vida más amable a mi mamá o a este pariente y le hice la vida imposible. Y entonces miren qué tan asertivo el Evangelio. Tengan la cintura ceñida y las lámparas encendidas. Estén vigilantes, cuiden la paz, cuiden la armonía, cuiden su hogar, cuiden su casa, cuiden los detalles. Hay personas que se acostumbraron a generar incomodidad todo el tiempo. Y todo el tiempo tiene que ser a los trancasos y mientras más duro hablen mejor. No, hay que cuidar la armonía de la casa. Es que su casa no es la casa del vecino. Es su familia, no es la familia del otro. Es tu matrimonio, no es el matrimonio de otra persona. No, es el tuyo. Y entonces cuidar la paz va a ser un punto muy especial para construir sencillamente lo que en el fondo el Señor nos está proponiendo. Esta palabra me invita a llevarme un compromiso para mi casa. ¿Cuál es el muro que tengo que tumbar en mi casa, con mis hijos, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi empresa? ¿Cuáles son esos muros que he ido levantando donde en vez de acercarme a la gente he ido creando más división? Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de desarmar el corazón. Si ustedes me preguntan, Padre, ¿de qué está lleno el cielo? Les tengo que decir que está lleno de hombres y mujeres que entendieron bien que es mejor tumbar muros y construir puentes. Digan conmigo, Amén.